Queridos huéspedes, amigos, tenemos una cosa muy importante que decirles. En nombre de todo el equipo del Jefe Victoria, queremos desearles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Muchas gracias por la confianza que han depositado en nosotros y esperamos volver a verles pronto en nuestro Jefe Victoria. Queremos ser parte de tus nuevos planes y acompañarte mientras disfrutas de tus nuevos sueños. Un afectuoso saludo. Ante un año tan difícil y complicado, solo debemos seguir muy unidos y sobre todo cuidarnos mucho. Pasen una feliz Navidad, una buena entrada de Año. Seguimos estando contigo y para ti. Les esperamos. Nuestra isla les está esperando. Desde la zona norte de Tenerife, el equipo del Jefe Noelia sigue trabajando con mucha ilusión para poder compartir con ustedes las riquezas que nuestro entorno ofrece. A todos nuestros amigos y clientes de Jefe Noelia, les deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Menudo añito que llevamos. Complicado, difícil para todos, sin lugar a duda. Aún así, en Jefe Gran Costaveje estamos trabajando para poder reabrir nuestras puertas en breve. Si las circunstancias así no lo permiten, será el próximo día 1 de febrero. Les esperamos. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad sin antes felicitarles y desearles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Gracias. Pese a todas las dificultades, por favor, no perdamos la ilusión y las ganas. Ha sido un año muy duro para todos, pero quiero quedarme con todo lo bueno que hemos aprendido. Y con el inmenso deseo de recibirles a todos muy pronto, les deseo feliz Navidad y próspero Año Nuevo.